Gracias Mario, continuamos con más información esta mañana y es que las fuertes lluvias afectaron el oriente de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Algunas de las vialidades más importantes y hasta el Mexibus se inundaron. Las fuertes lluvias inundaron parte de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Las vialidades más afectadas fueron Hermita Iztapalapa, Eje 6 Sur y Calzada Ignacio Zaragoza. Elementos de protección civil realizaron trabajos para destapar las coladeras de esas zonas, mientras que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron en el traslado de pasajeros del trolebus elevado para cruzar la vialidad. Mientras que en el Estado de México, al menos cinco municipios del oriente también padecieron de las lluvias. Los Reyes La Paz, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chicoloapan y Chimalhuacán. Justo en este último, la alcaldesa Xochitl Flores activó el plan de contingencia de emergencia para apoyar a la población, al tiempo que la línea 3 del Mexibus en esa entidad fue suspendida. ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo, chiquito! ¡Déjalo, chiquito! ¡Déjalo! Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que las lluvias comiencen desde las 2 de la tarde en el Valle de México. Adrián Caloca, Heraldo Media Group. ¡Déjalo, chiquito! ¡Déjalo, chiquito! ¡Déjalo, chiquito! ¡Déjalo, chiquito! ¡Déjalo, chiquito!